Irma devastará parte de Estados Unidos, lo ha dicho el jefe de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, mientras el gobernador de Florida ha advertido a todos sus habitantes de que deben estar listos para una evacuación inminente. El huracán golpeará este estado el sábado o el domingo. No se trata de si Florida va a verse afectada, sino de cómo y de dónde acabará la tormenta en los próximos días cuando pase tierra adentro. Irma, con vientos de 250 kilómetros por hora, pasó este viernes a categoría 4 tras estar tres días en la 5, la máxima. En Cuba se preparan para lo peor. El periplo de Irma por las islas del Caribe ha sido mortífero y devastador. Al menos 17 personas han perdido la vida en San Martín, San Bartolomé, Antigua y Barbuda, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. La destrucción es total en algunas de ellas. En la República Dominicana los efectos del ciclón más potente jamás registrado en el Atlántico han sido menores de lo esperado.